El agua es de todos los gobiernos Impuntual como es su costumbre, arribó el alcalde de Cajeme al centro de usos múltiples lugar desde donde se transmitiría el segundo informe de su gobierno a toda la ciudadanía cajemense ya que esta vez se hizo en un reducido espacio lo cual no permitió que hubiera acarreo de gente tal y como sucedió en su primer informe El presidente municipal dio a conocer los éxitos alcanzados en su segundo año de trabajo donde gracias a la unión de esfuerzos entre el gobierno federal, estatal y municipal logró realizar una gran cantidad de acciones a favor de quienes más lo necesitan a través del programa Vida Digna el cual tiene como objetivo acabar con todas las casas de cartón en el municipio Si le tocamos la puerta al gobernador y le planteamos la injección al gobernador Guillermo Padreza, traigo un proyecto que quiero acabar con las casas de cartón Igual muchos de los proyectos que pensaban que no se iban a hacer voltea el gobierno y decimos, vamos, vamos juntos Y hoy, a esta época, llevamos casi mil viviendas acabadas, tumbadas de cartón En el evento estuvieron presentes políticos, exalcaldes, iniciativa privada, cámaras empresariales, rectores de instituciones educativas, representantes del clero, funcionarios e invitados especiales que opinaron sobre el trabajo de Barro Borgaro Se ve que hubo trabajo, se ve que se apoyó al que más necesita, se ve que nuestro presidente municipal es un gran gestor Más de mil millones de pesos adicionales al presupuesto que tenía por parte del gobierno del estado Creo que es un gran logro para Cajene Para mí, la obra que va a ser recordada siempre, de Manolo, es lo que está haciendo con esas personas humildes al darles la oportunidad de que vivan en una casa de material Nadie lo puede ocultar y nadie lo puede negar Manolo está trabajando y está trabajando bien Me pareció un informe muy completo, con muchos logros y debemos sentirnos muy orgullosos los edilca gemenses de lo que ha logrado el alcalde Manolo Barro en todos los aspectos, aspectos sociales, aspectos de infraestructura Fueron muchas las opiniones favorables en pro del edilca gemense que quiere dejar bien marcado su actuar político pero la desorganización en el evento donde las edecanes estuvieron cambiando a los invitados especiales de un lugar a otro para llenar los espacios del frente y el impedir la entrada a personas que no llevaran vestimenta formal dejó el lugar al 70% de su capacidad es decir, que la convocatoria falló y no llenó el recinto como se tenía previsto denotando la falta de interés en la sociedad por dicho informe Impedir a toda costa y con el uso de la fuerza pública que un grupo de manifestantes del movimiento ciudadano por el agua llegaran hasta el frente del edificio lugar donde arribaría el alcalde y así exponer sus discrepancias sobre el actual del gobierno de Manolo Barro al que acertadamente llamaron represivo por ordenar tres barreras de contención la última de ellas con vehículos predispuestos para encarruchar a los manifestantes y desalojarlos de inmediato dejó mucho que desear de un gobierno que dice que escucha y atiende al ciudadano Para Noticias Monitor, Alfonso Pliego